¡Qué salió! ¡El pajarito! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Increíble! ¡Alegría y en el 10! ¡Alegría y en el 10 de septiembre! ¡Luego de pasar por centros de cuadros de Duraz! ¡Alguien en caballo! ¡Vamos a so強e el 4 de septiembre! ¡Aquí está el pajarito y vamos a ver! ¡El lazo! ¡Ustedes se amacen al de! ¡Que no te va a haber! ¡Torno a Duraz al público! cuando hay cuatro y el marx y el marx y el marx y hasta vamos a respetar este día vamos a respetar vaya